Vamos, a ver, voy acá Voy a compartir el live stream Ok, venga, vamos para allá A ver, quiero coger sobre el chat Popup chat Y ya puedo cerrar esto Aquí tengo el chat Muy bien Ojalá no se me pase, es la primera vez que hago esto Así que, vamos a ver Vamos a ver cómo sale Ok, en mi otra pantalla pues tengo Los otros artículos, otras cosas que voy viendo Ayer Bueno, ya terminé el diseño este que están viendo Que es pues la web de la empresa de mi padre en Panamá Y voy a intentar pues programarla Entonces tengo un par de ideas, un par de cosas que quiero hacer Entonces voy a primero montar todo lo que no tenga que ver con este bloque Que este bloque es el interesante Y cuando tenga todo montado entonces me pongo a ver esto A ver cuánto, cómo me da Pero bueno, más o menos ven un poco Cómo lo estoy estructurando Que al final hay varias maneras de hacer este De tener este efecto Ayer justamente probé uno Si voy a poner aquí Déjame ver que se vea Ayer probé este Que si ven la imagen es cuadrada Y tengo es la forma Que es la que corta la imagen Pero el problema de esto es que si yo Vamos a ver el HTML aquí un momento Si yo cierro aquí A ver, voy a ver el código solo Si ven, está la imagen Y luego está el SVG Con el Clip Path Que este es, aquí es la magia Aquí es donde está Todo lo que hace que se corte la imagen Entonces Como está separado Si yo cambio la imagen de tamaño Pues el Clip Path se cambia Y se lo voy a mostrar aquí A ver si cambio esto que sea With 300 píxeles por ejemplo Vamos a ver el resultado Y ven que se corta mal La imagen Esto es lo que todavía no sé cómo Poder hacer que el Path Sea relativo a la imagen Pero bueno Por eso lo quiero dejar al final Porque como todavía no sé cómo hacerlo Pues no quiero No quiero pararme Bloquearme solo por esto Y no hacer todo lo demás Que creo que también es importante Entonces Cosas que ya tengo montadas A ver Obviamente no hay nadie mirando No espero que nadie esté todavía mirando Pero da igual Cosas que Que tengo montadas Tengo pues el diseño También tengo un Wordpress Iniciado Y si enseño el Wordpress Esto todo lo voy a subir Lo voy a Espera que lo voy a quitar Solamente voy a mostrar esto Creo que es Esta es la clave Puede ser Sí Aquí lo único que tengo es Advanced Custom Fields Instalado Que bueno esto está traducido a español Porque mi padre y mi hermana Que son los que trabajan en Panamá En la empresa Son los que van a usarlo Entonces lo dejo en español Aquí lo que tengo es Un bloque Un grupo de contenido Específico Que se llama Secciones Y esto va a aparecer En todas las páginas Entonces estas secciones Si vemos Es un contenido flexible Es un tipo de campo De contenido flexible Que deja escoger Pues diferentes Bloques ¿No? Con grupos de campos especiales Entonces por ejemplo Aquí está el giro Que lo único que pido Es el título Y el texto Que va en ese bloque Todo lo demás lo pongo yo Aquí en realidad Debería agregar también Imagen Que es Que es la imagen Que voy a Que voy a usar Para hacer el efecto este Del clip pad Chulo Entonces esto va a ser De tipo imagen Y quiero que sea Bueno ahora me saldrá Si es requerido Y va a ser una url Y vamos a poner Que tiene que ser Un tamaño grande Entonces que puede subirse allí O no El tipo de campo Bueno da igual Y ya está Entonces también tenemos El bloque de imagen Y texto Que si vemos el diseño Pues es este bloque Que está aquí Entonces lo que voy a Dejar es que suban Una imagen Que bueno esta imagen Es una dummy Pero en realidad Tengo que usar otra Que tenga más fuerza Porque esta imagen No me acaba de convencer Pero puedes agregar La imagen El título El texto Y también el orden En el que quieres Que salga la imagen En desktop Porque en mobile Pues va a aparecer El título El texto Y la imagen O la imagen Título y texto Todavía no sé No sé cómo Pero Creo que es Imagen Título y texto Lo que voy a poner Pero en desktop Puede estar la imagen A la izquierda O a la derecha Entonces eso es lo que Aquí dejo No aquí no Aquí Aquí dejo que ponga Después voy a poner Título Texto Imagen Y la posición Entonces la posición Si vemos El campo Es un select Es un tipo De De selección Aquí lo ponen Lo trazo en como elige La verdad que no me gustan Estas traducciones Y entonces tiene dos opciones O left O right Y por defecto Es left Porque quiero que la imagen Por defecto Está a la izquierda Entonces Estos son los dos bloques Que tengo Por ahora Luego iré agregando Más bloques Pero Si hoy puedo terminar El giro Y esa sección Yo creo que ya es un suceso Pero bueno Ya 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 veremos Venga A ver Entonces A lo otro que tengo montado También Esto es Por parte de WordPress Este WordPress También enseño Que tiene instalado Bueno Tengo también Custom Post Types UI No cancel Porque quiero guardar esto Voy a actualizar Bien Ya está actualizado Y ahora enseño El CPT UI Que es el Custom Post Types UI Y aquí pues He agregado Un tipo De Post Que se llama Servicios Que es Lo que al final Será Esta parte de aquí Voy a dejar Que puedan agregar Los tipos de servicios Que quieran Entonces En esto También tengo que A crear Otro 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 campo Personalizado Para que puedan agregar Pues la imagen El texto El título Y de texto Y de texto Ves que eso Pues agrega Un bloque de servicio A ver Ah, creo que esto Ya lo hice Creo que ya tengo Esa parte Allí A ver Aquí está Título Texto E imagen Y ya lo tengo Es más Ya lo llene De contenido Otra cosa También que está Agregada En este Wordpress Es si vamos A los plugins Tenemos Bueno Esto para poder Tener un campo Así De Como el que mostré De las secciones Que es Ahora mismo No me acuerdo El nombre Vamos a ir Vamos a ir Porque el total Es gratis Aquí Es gratis Y el plugin No Es de contenido Flexible Este tipo De campo Está solamente Disponible En la versión En el Custom En el Advanced Custom Field Plugin Pro Solo en este Por eso que lo tuve Que comprar Pero bueno No es caro Porque es una Una licencia Son 25 dólares O euros Para un site Y luego 100 dólares O euros Para Para todos Los sites Que quieras Entonces Como esto lo quiero probar Solamente he comprado Para un site Y a ver que tal Entonces Lo otro que tengo Es este plugin Que es Bueno Estos dos plugins Que son WP GraphQL Y WP GraphQL For Advanced Custom Fields Que son Los dos plugins Que me dejan Desde GraphQL Acceder a esta información Y eso es lo que voy a enseñar Aquí con Playground Y ahora aquí esto Ese plugin Por defecto Yo ahora La Si vamos a Esta aplicación Se llama Local Por una empresa Se llama Flywheel La verdad que Es Es chulo Tenerlo para Para hacer Desarrollos de WordPress en local Me parece un poco Caro la versión Que ellos Hacen hosting Que son 25 euros Al mes Por site Creo que es súper caro Pero Pero bueno Como ahora mismo Estoy desarrollando Lo que me interesa Es tenerlo en local Y luego ya veré Cómo lo subo De momento La verdad es que No he pensado Ni cómo voy a subir esto Ni nada Pero Pero ya lo subiré Ya lo pondré Entonces Si vemos aquí La url Que tengo Es Hammerlin Hammerlin.com Local Así que si yo hago Eso aquí Creo que lo tengo Si lo tengo En el clipboard Y pongo GraphQL Este es el endpoint De GraphQL De mi web Entonces yo ahora Si abro aquí Ves que tengo Todo Todo Todos los campos Disponibles Entonces Vamos al site Primero Para que vean Que tengo una Tengo dos páginas Tengo Bueno esta de post Es realmente Una página Que no estoy usando Pero la home Que es la página principal Es donde voy a dejar Que el usuario O en este caso Mi padre Y mi hermana Agreguen o quiten Información Entonces ven que El custom post type Que he agregado El campo personalizado Que he agregado Se agrega aquí Como secciones Entonces le deja Si vamos al final Deja agregar Las secciones Que yo defina Entonces de momento Solamente he definido La sección inicial Que es el giro Y la sección De imagen y texto Que es el segundo bloque Si vamos al diseño Son estos dos bloques Que están aquí Primero Y segundo Y eso es lo que voy a intentar Programar Vamos a Que vean Como estoy haciendo Como se pide Esta información Entonces como esto Es una página Yo puedo hacer Una query De page by Y vamos a hacer Por URI Que sea la home Entonces esto Tiene subcampos Que vamos a agregar Que vamos a pillar Que son sections Creo Que fue Page sections Que esto Si vamos aquí A los campos Personalizados Y vamos a las secciones Vemos al final Que el Field name De GraphQL Tú lo puedes configurar Yo lo puse Page sections Entonces aquí Yo puedo entonces Pedir información Pero Como tenemos Diferentes tipos Esto es una cosa Súper chula De GraphQL Podemos Pedir diferentes campos Dependiendo Del type name Entonces para poder Pedir diferentes Esto ya lo compartí Pero bueno Lo hago aquí Live Para que se vea La manera de pedir Diferentes campos Dependiendo de tipo Es Bueno La verdad no sé Cómo se llama esto Pero ves que apenas hago A ver Sections Ok Sections Y entonces aquí Aquí es donde puedo pedir Hacer lo que estaba haciendo Que es Hago un spread de on Y ves que ya me llena El tipo de sección El nombre del tipo de sección Que Que tengo disponible ¿Por qué tengo disponible esto? Porque yo he creado Dos tipos diferentes Entonces Me expone A GraphQL Esos dos tipos Entonces si Es giro Si es giro Vimos que Vamos a las secciones Si es giro Tenemos title Text Y imagen Entonces vamos acá Y vamos a pedir eso Title Text Y Imagen Imagen Como es un Fichero Como es una imagen De una URL Entonces podemos pedir SRC O URL Como es Source URL Vamos a dejarlo así Y luego Yo también quiero pedir La otra sección Entonces hago Esto On Y la otra sección Que es image And text Y aquí dentro Pues tenemos Ah eso es otra cosa Importante Tengo que poner el Field Group Name Porque así es como En 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 el código Voy a diferenciar Uno de otro Entonces aquí hago lo mismo Field Group Name Y supongo que es title Mira ya tengo image position Tengo también text Y Image ¿No? Y aquí también Hacemos source URL Y si pido esto Voila Tengo toda la info De De esos dos campos Esto es Brutal Entonces Justo Ahora voy a Voy a compartir También Esto todo lo aprendí De un Livestream Que hizo Un Que hizo Jason Lengstorff Con Jason Ball Que son Jason Lengstorff Trabaja para Gatsby Y es Voy a utilizar Gatsby para poder Crear esta página Y Jason Ball Ahora también Trabaja en Gatsby Pero Trabaja en toda la parte De WordPress Y la integración Con WordPress Creo que él es uno De los core maintainers De WP GraphQL O Lo hizo él O La verdad no lo sé Pero Pero bueno Que él está En todo lo Relaciones Él está trabajando En Gatsby Tiene todo lo relacionado Con WordPress Entonces Voy a buscar El vídeo Porque lo tengo Como favorito Creo Lo voy a poner En el chat Learn with Jason Aquí Y es más Voy a tenerlo Voy a tenerlo Aquí también Porque así Aquí está El repositorio Perfecto O sea Ya con el repo Con eso Ya puedo Ir haciendo Entonces voy a A ver Quito esto Para poder ver El tal Y pongo El vídeo Ok Entonces Seguimos A ver Esto ya está Y vamos a repo También Demo no Quiero el repositorio Compartir el repositorio También Acá En el chat Si estás viendo Si estás viendo Esto en YouTube También lo pondré En el En el En el vídeo De YouTube Así que Don't worry No importa No te preocupes Eso Ok Entonces ahora vamos Vamos a El site Vamos a El código Abrimos Item Y creo que aquí está El site Bien Entra el código Además del site Estoy haciendo también Una app Entonces por eso Lo tengo aquí Todo mezclado Si ven Tengo el Old site Que es La página Que hay ahora Si vamos A Merlin .com Este es el site Que hay ahora Que es Pues nada Esa es ¿Qué hice? Aquí Pues Es simplemente Esto Y ya O sea Bastante simple Lleva mucho tiempo Así Así que Ya es hora De cambiarlo Y bueno Pues Este es el diseño Que hay ahora Por si no lo has visto Lo enseño todo Los bloques Luego nuestras especialidades Luego está Un bloque Que habla sobre La empresa Y luego Un formulario De contacto Ya está No más Quizás aquí Ponga también Redes sociales O algo así O aquí No lo sé Pero Esto es lo que es Así que Vamos para allá A ver Ya tengo Wordpress Y Aquí Tengo Todo el Site Que es bueno Que he ido haciendo Ayer estuve haciendo Algunas pruebas Con el tema El SVG Pero todo esto Lo voy a borrar Move to trash Porque no me interesa Ahora mismo No me interesa Hello world Static fabric Bien Ok Gatsby config Aquí No hay nada De momento Perfecto Esto también Ahora voy aquí Y hago Yarn Esto es un workspace Así que Tengo que hacer Todo esto Para Ejecutar Develop Mi portátil Se pone bastante lento Ahora que estoy Haciendo Livestream Así que Si va muy lento Sorry Ya ver Tendré que tener Un cronómetro También Pero bueno Será más o menos Como una hora Vamos a ver Que tal Pues ya está El site Y si entro Pues es un Hello world Simple Y ya no Vamos a empezar Desde cero Entonces yo quiero usar Voy a usar Steam UI Que es un plugin De Wordpress De Wordpress Un plugin De Gatsby Para poder Para poder Estilar mejor O más fácil Yo me voy Al repo Repo de Repo de Json Que hicieron Y vamos a ver Todas las dependencias Que hay Tienen Gatsby Source GraphQL Y ya está Pues venga Vamos a agregar eso Y también Vamos a ir a Theme UI Para ver Que es lo que tiene Entonces vamos Acá Vamos aquí a Site Y hago Yaren Works Space Site Add Esto Y También en Theme UI Vamos a Documentation Tengo que agregar Todo esto Y agrego Todo eso Si tengo un problema Con mi Shell Script Que se va sumando Todo No sé por qué Pero bueno Ahora se va a estar Instalando todo Si vamos al código Vemos que Ahora mismo Solamente Estoy en Site A ver Si abro aquí Site build App build Ok Y site En realidad Site develop Ok Tengo los scripts aquí Perfecto Esto Mola Y creo que App la voy a cambiar Voy a hacer una Aplicación Gatsby También Pero bueno Eso ya lo veremos En otro momento Ok Tengo un montón De files Que cometear Aquí tengo Box Ah Esto es el Old site Ok No pasa nada A ver Ahora no No quiero ver El Old site Y Esto Pero aquí no Dice Donde tengo que crear El theme Pero bueno A ver Con Gatsby Gatsby Plugin Ok Vamos a instalar Todo esto Ah Pero ya instalé Esos dos Voy a instalar Este Que falta También Entonces Hago Yarn Workspace Site Ad Pam Muy bien Estaré todo lo demás Entonces ahora Tengo que irme a Plugins Y voy a agregar Esto solo Bien Aquí Sites No Sites No Sites Y aquí Y aquí Exports Voy a agregar Plugins Un array De esto Solo Y Ok Aquí es donde Tengo que crear Ese fichero Bien Source Components y pages Vamos a agregar Esto también Copiamos aquí Y decimos Source Que quiero agregar Un archivo Y pego esto Y esto se supone Que me va a crear Bien Casi Plugin Dbui Index Y aquí Entonces Es donde voy a poner El Este 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 Que está aquí Que bueno Que supongo Que es uno Por defecto Luego Cambiaré Los colores Y el Primary Y todo Es más Primary Y ya puedo Poner El Color Que toca Que es Este Creo que Este Pero bueno Background No es Este Background Vamos a ver El background Cuál es No es Blanco Blanco Es un Es un Shade De blanco FA Bien A FA FA Y el Texto Vamos a ponerle Ya de color Que está aquí Este es 9E 9F 9E Y si cambio 9E ¿Qué pasa? No pasa nada Pues vamos a usar 9E 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 Bien Bien Perfecto Ok Entonces Entonces ahora Ok Si vamos a Un poco Enseñar Esto He hecho Cuatro Columnas Si ven Lo he dividido En cuatro Y más o menos Todo cabe En esas cuatro Columnas O está dividido En dos O está dividido En tres Entonces Más o menos Se ve un poco La distribución Entonces este grid Tiene Es 1280 De ancho Y A mi lo que normalmente Me gusta hacer Es un layout De 90% De ancho Y un max Width De 1280 O el max Width Que defina En este caso Es max Width De 1280 No soy muy fan De los De los De los grids No me gusta esto De row Y call Y no sé qué Yo voy haciendo Voy diseñando Por secciones No sé si esto está bien O no Pero Me lleva funcionando Bastante Bastante tiempo Entonces Básicamente lo que hago Es que Son las secciones Son bloques Son bloques Que van apilándose Uno encima del otro Y dentro De cada sección Tengo entonces Un container Que es El container Es el que sigue El El ancho De todo Y los elementos Que están dentro De ese ancho Entonces Simplemente tienen Un porcentaje De width Ya está Entonces dependiendo Del Del Media query Entonces es O 50% O 100% O 25% O lo que El ancho Que sea Normalmente No hago eso De 12 columnas Y tal No me Nunca No digo que nunca Me ha gustado Pero no lo he hecho Prácticamente En muchos proyectos Y si lo he hecho Es porque ya estaba Implementado Si lo tengo que hacer Yo no lo hago O sea que Pero bueno Son preferencias Al final Vamos a ver Que tal Entonces eso Esto Ah Esta tipografía También Se llama Verb Es una tipografía De pago Yo la Yo la Yo la compré Hace mucho Entonces la tengo Allí pero Ahora utilizaré Esta que puse Que es La system UI Y luego ya cambiaré Pero bueno Más o menos Para que me ayude A editar todo Otra cosa Que vi hace poco Es que este señor Que se llama Brent Jackson Eh Que Justamente Es el que ha creado Theme UI Y Y Todo esto Eh Hizo una web Donde hay un montón De layouts Entonces vamos a Copiarnos un poco De eso Eh Brent Brent Jackson Si no lo sigues Lo recomiendo Eh Bastante Y A ver Donde está Holy Grey Aquí está React layouts Vamos a ver Que podemos sacar De aquí Ok Aquí por ejemplo Enseña Como es el layout Que está haciendo Y El código Luego vamos a ver Sidebar No Con Theme UI Con emotion Con theme UI Bien No Esto no es Tales With Esto que es Tales by With Y esto Ah Interesante Interesante Pero este No es Que vamos a usar Tales by Columns Este Que no me No me Ok Container Bien Esto es lo que Este es nuestro Container De cada una De las secciones Y este es un stack Bueno stack Es sencillo Vamos a copiar esto Y vamos a hacer Nuestro componente Container Cerramos aquí Cerramos aquí Es más Yo creo que Si Viene con Container Vamos A ver Eh Donde iba Me distrajo Un poco La puerta A ver Que hay En guides Variants Tile components Ta 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 No MDX No lo voy a usar Eh Gatsby plugin Vamos para acá Extending a theme Ok Bien Me parece bien De momento No No voy a hacer esto Color modes Esto también Bueno Ahora mismo No tengo nada Diseñado así Con color modes Así que no Voy a hacer nada A ver que hay En resides Gatsby link Esto lo voy a copiar Seguro Flexible Center container Vamos a ver Que dice de esto Pues Max width Container Ah Ok Mira Esto es interesante Si pongo esto En mi El tema En mi theme Sizes Pero aquí vamos a poner 1280 Así Entonces ahora podemos hacer nuestro Container component Que vamos a crearlo aquí Container A mi me gusta Los componentes que tengan una Que se llamen con la Capital letter Con la Primera letra mayúscula Entonces si pegamos esto aquí El max width De container MX Es margin Left y right Y padding X También 3 Bueno El padding Creo que puedo Obviarlo Ah Esto donde lo hice También Ah Voy a coger Voy a ir aquí Tengo otro proyecto Que voy a coger un poco El Porque esto Este Este tema base Ya lo Lo he generado En otro proyecto Entonces voy a Buscarlo Y voy a copiarlo Porque Así funcionamos Yo no me sé Las cosas de memoria Así que vamos Aquí al site Source Y aquí pues tenemos Un 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 tema Bastante completo Entonces voy a copiarlo Y voy a venir acá Y en este Index Pues voy a pegarlo Y vamos a ver Que sale Aquí A ver Fonts Si esto es body Vamos a cambiarlo Por El antiguo Allá Para atrás Ok Aquí Entonces cogemos Fonts No tenemos Monospace Entonces lo puedo cambiar Colores También vamos a usar Estos Y el size Pues ya me puedo acordar De size Entonces Colores Esto vamos a quitarlo Y fonts También Creo que si pego Fonts y colors Perfecto Entonces el Monospace Es el que no tengo Que voy a quitar Body Heading Bold Bold Es el que Ok Si Bold creo que se usa Para otra cosa Line height Ya está Fonts Es bien Bueno Esto también lo podría cambiar Body Heading Caps Ah Caps Esto Esto es Una variante Está bien Size Ya tenía Contiene 1280 Ven que es que lo uso siempre Eh Los breakpoints Son los por defecto Entonces Style roots Ah Estos son los styles Que uso para Componentes base Entonces Ahora les enseño Cómo uso esto Cómo se puede usar esto Esto es interesante También Ok Entonces Esto ya está Vamos a ver Container Padding 3 Me parece bien Entonces vamos a crear La primera sección Para crear la primera sección Vamos a crear un componente Entonces Eh Hacer el giro Dot.js Y aquí entonces Vamos a pegar esto mismo Porque voy a utilizar Este pragma Esta macro Y este pragma Entonces Aquí Vamos a importar también Container From Container Container No me llena No sé por qué Function Entonces Export Default Function Esto es Giro Ok Return Pam Entonces aquí Vamos a hacer Un div Que es un Es el bloque De la sección Que aquí es donde Vamos a poner Paddings Y Background colors Y cosas Y dentro Es donde yo pongo Mi Container Ok Entonces en este Container Pues vamos a tener Dos secciones ¿No? A ver Vamos a ir al diseño Voy a agregar El menú El menú aquí Entonces voy a agregar Un componente Que se llama Main Main menú Y este Main menú Por cierto Si no Si Por si quieres saber La fuente Que estoy usando Se llama Monolisa Es de un Conocido Un speaker Que conozco Que Que fue Creado Esta fuente Y Y la verdad Que es Me gustaba Antes utilizaba Otra Que se llamaba Uff No me acuerdo Ni el nombre Danger Es Dank Dank mono Dank mono Que también Es chula Ambas me gustan Bastante La única diferencia Que he visto Es que Monolisa Es un poquito Más sharp Y Para mi gusto Es bastante Más legible Que Que Dank Entonces No sé Ahí ya Ahí ya Usa la que La que te parezca Mejor Ok Entonces Cierro esto Cierro esto Esto Pues ya lo copié A ver Vamos a ver Que otros Que otros Layouts Hay aquí Header Content Footer Bueno Esto es Bastante Min Width Vamos a Min Height Ah Ok Esto es para Poder hacer El alto Completo No No voy a hacer Esto En el header Ok Masonry Ah Esto También es interesante Usa mucho Display Grid Pero esto Que soporte Tiene Me gustaría saber Holy Grail Bueno Esto es El clásico Holy Grail Grid Y ya está No hay más Bueno Está bien Está interesante Voy a poner también El link De momento Estoy solo No pasa nada Uy Hay más gente Ah Que tal Todos Bueno Bueno Yo voy haciendo A ver Vamos aquí A la web Esta no Aquí Bien Vamos a empezar A crear ese giro Componente Entonces aquí está el container Este container Si vamos a diseño Pues tenemos el menú Que ahora mismo Voy a Dije que voy a Quedarlo Voy a quedarlo Aquí arriba Function Main Menu No voy a hacer nada De momento Con el menú Voy a empezar Con este bloque Que está aquí Entonces este bloque Tiene pues Un contenedor A la izquierda Que es el 50% Aquí voy a dejar Un padding De Uy Un padding De De O sea Esto va a ser El máximo El 80% Del ancho De este bloque Que este bloque Va a ser El 50% En En desktop Entonces vamos a hacer eso Vamos a hacer Un Diff Que como tenemos Como tenemos Este pragma Puedo usar La Propsx Entonces aquí Vamos a hacer Que el width De esto Sea un array Y quiero primero Que sea Creo que puede ser Uno Y luego Medio Puede ser Algo que hago siempre También es Background Vamos a poner Tomato Porque tomato Me gusta Y también Vamos a poner Bueno No Esto le voy a poner Contenido Así que no pasa nada Ok Ahora Vamos a hacer Un h1 Porque esta es La página Principal Pero Voy a utilizar Los componentes De styled Ok Esto porque Ahora explico Styled.h1 Y aquí entonces Vamos a poner El texto De momento Vamos a poner Los hardcoded 100% Libre de plagas Spam Aquí Y luego Entonces tenemos Un style.p Y esto Vamos a coger El contenido Como tengo Tantas capas Aquí fui Super rápido Y pegamos Ok Bien Hacemos un format Rápido Perfecto Entonces Este Styled.h1 Styled.p Realmente Lo que está haciendo Es yendo Aquí A mi A mi Tema Y buscando Este Esta Este objeto Styled Y si hay Alguno Pues utiliza Y agrega Esos estilos A ese Styled Entonces ven Que aquí por ejemplo El font size Lo tengo definido Y tengo Tres breakpoints Si es pequeño 5 Luego 6 Luego 7 Y esto Se refiere a El index De este array De valores O sea Si es 5 6 7 Estamos hablando Que es 0 1 2 3 4 5 5 6 Y 7 O sea Puede ser O 32 O 48 O 64 Pixels Ok Hola Memo Estoy grabando Hija Te está viendo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Se Haz Hija Eso ¿Lo Lo Gracias. 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 Ok. Perdón. 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 Seguimos. ¿Dónde estaba? Ok. Esto está aquí. Esto está acá. Ahora vamos al giro. Tenemos esto. Y si vamos aquí. A. Al diseño. Lo que sí podemos hacer es que esto. Claro. Yo creo que tenga un alto mínimo. Entonces. Vamos a hacer un. Vamos a hacer el min height este que salga allá. Entonces lo hacemos aquí. Hacemos ese x. Y este es min height. Es igual a 100 v height. Entonces aquí también vamos a poner un background de. Eh. Eh. Para ver un poco eso. Ahora. En nuestra página. El index. En vez de. Hello world. Y vamos a cambiar esto. Export. Default. Eh. Function. Home. Y vamos a cambiar esto. Default. Aquí. Entonces. Es un. Return. De. On. Div. Y aquí entonces agregamos el giro. Ok. Y giro viene de component 0. Entonces ahora. En el site. Si. Volvemos a recargar. Pues tenemos este bloque. Ok. Eh. Que ahora mismo se ve horrible. Pero bueno. A ver. Si hacemos así. Ok. Tenemos que quitar. Tenemos que agregar. Un global styles. Eh. Y esto. Eh. Aquí. Como lo hacemos. A ver. Lo que podemos hacer. Es. Vamos a. A empezar. Otra vez. Esto. Porque como agregue. El. Tema. No vaya a ser que falte. Que. Que se cargue. Porque creo que no se están cargando. Todos los. Estilos. Entonces. Vamos a ver. Hay un error. A ver. Can resolve. Theme UI. Y por qué. Bueno. Pues lo instalamos otra vez. Yaren. Works. Base. Site. Add. Theme UI. Pues parece que no está agregado. Yaren. Yaren. Sight. Porque tengo el script. Generado. Y. Casi. Y. 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 Bueno, una pregunta a los que están viendo. ¿Ustedes usan, alguno usa Gatsby ya? ¿Otra vez? Ah, ok. Pues bueno, vamos a instalar todo. Otra vez esto. Yarn workspace add site add esto. Y vamos a ver que más peta. Otra vez esperamos a NodeModules y ¿sabes qué? Mientras eso viene aquí, pues yo voy a copiar todo y otra vez voy a instalarlo porque no quiero que me moleste otra vez. Y hacemos yarn workspace site add y esto. Si hay cosas que ya he instalado, pues pasará de ellas. Hay otras que sí que las instalará. No sé qué instalará, pero... Así ya nos aseguramos que tenemos todas las dependencias. Muy bien. A ver, ahora sí. Vamos a también... Hay un bug o algo, no sé, de Gatsby que hay veces la caché molesta mucho. Entonces vamos a... Vamos a... A borrarla, por si acaso. Bien. Ahora sí podemos hacer yarn site. Yarn site es un script que cree. Si vamos al código, vamos al package.json base de este workspace, pues tenemos el script site que luego se ejecuta ejecuta yarn workspace site develop. ¿Por qué? Porque en el package.json de mi site tengo este script que se llama develop, que ejecuta Gatsby develop al final. Entonces otro error. A ver qué hay. Entonces otro error. A ver qué hay. Gatsby plug-in tmi.json de mi app has to need to install its package. Esto ya me ha pasado. Pero si ya lo instalé. No puede ser que ahora me esté dando problemas esto. Vamos a usar la versión 10. A ver si no sea eso. Y aquí hacemos yarn. Voy a instalar todo el web. No. ¿Sabes qué? Voy a borrar. Nod modules. También site. Nod modules. Que son los dos que me interesan. Y vamos a instalar todo de vuelta. Me voy a asegurar de que aquí. En el package.json. Emotion. MDX. Yeslin. Gatsby, Gatsby. Peminti.ui. Gatsby. Surger. GraphQL. Ok, está todo, así que vamos a ver si después de que se borra todo, esto funciona Hay alguien que es, es, es there someone that only speaks, speaks English, I can start speaking in English if you want, but I don't mind, you just need to ask, ok, esto sigue, sigue borrando Bueno, podemos seguir montando cosas aquí, uy, mi portátil ya está sufriendo mucho Tenemos el giro, entonces, ah, vamos a hacer el trick, el truco este que vi en el tutorial Que es para poder en este componente giro, pues pedir la información necesaria de ese componente giro Bueno, con un fragment, entonces, a ver, eso, déjame revisar el código que tienen Que creó, eh, json, los jasons Ok, este es el giro que ellos crearon Pongo el, estoy poniendo el link en el chat Y, pues, vamos a copiar, vamos a copiar esto, tal cual Entonces, main menu, eso va a ir a otro fichero en breve Entonces, tenemos que importar GraphQL de Gatsby Y ahora aquí, hacemos un export const fragment Igual a GraphQL y backticks Y entonces aquí creamos un fragment con un nombre, ok, bien Entonces, vamos a, aquí, y cogemos esto Y esto, creamos un fragment Y pegamos esto Vamos a formatear, bien Entonces Con esto aquí A ver cómo pasa el botón link Ah, bien, esto es toda la info que Que se agrega Entonces aquí en nuestro default Tenemos acceso a toda esa información Que en realidad Ah, el field group name no hace falta Aquí Tenemos entonces title Text Image Sí Vamos a poner image Sí, ya está Aunque el image no lo vamos a usar de momento Main menu Bien, entonces aquí en vez de esto Ponemos title Y aquí en vez de esto ponemos text Y ya Ok, entonces ahora también Si vamos a la home Quiero ir a la página Home A ver Cómo es Que pide toda esta info Ok Bien, bien, bien Entonces en la home Hacemos una page query Que en realidad Podemos ponerle el nombre que queramos Pero vamos a hacer esto Entonces aquí en la home Tenemos Tenemos que importar GraphQL From Gatsby Y aquí entonces Es un export Const Page Query Y esto es el GraphQL Backticks Y aquí entonces Entonces es que usamos esta query Que está aquí completa Sí, tal cual Entonces en vez de esto Bueno, esto lo voy a dejar aquí Porque esto luego lo vamos a copiar Y esto es lo que voy a quitar Y aquí entonces Vamos a poner Hero section Que si se acuerdan Este es el nombre Del fragment Que he creado Ok Entonces esto está aquí De momento no voy a hacer nada con esto Pero lo voy a dejar ahí Y entonces aquí estoy Aquí es donde tengo que también cambiar cosas Porque ahora En la home Que esta es nuestra home Vamos a crear Vamos a recibir data Aquí Porque esto es una page query Y entonces estas son las secciones Es que Vamos a agregar esto Wordpress Tengo que hacer eso también Page by Y luego En vez de esto es ¿Cómo que se llama? A ver Vamos a mi query Page by Page sections Ok Page sections Y luego sections Bien Entonces estas sections Agregamos un div Y aquí entonces Hacemos esto Y Hacemos un sections map Y aquí entonces Section Que podemos hacer Esto que está aquí Y entonces cogemos el type name Aquí de cada una de las secciones ¿Esto se entiende? ¿Qué hace tu programa? Ah Hola Gus Gus Ok Esto Esto es una página web Hecha en Gatsby Y lo que estoy haciendo Es programando este diseño Que hice ayer Entonces Estoy utilizando Gatsby Y GraphQL Para poder montar Todo esto Toda esta página web Pero Estoy utilizando GraphQL Porque estoy conectando Gatsby Que es un generador De páginas estáticas Hecho con React Lo estoy Lo estoy mezclando Con Con WordPress O sea Toda la información Va a venir de WordPress Y va a venir Por un layer Que es Una API GraphQL Entonces Eso es lo que estoy haciendo Estoy ahora Generando todas las Si vamos aquí Al código Estoy generando Todas las queries De información Que luego Van a poder Llenar O agregar toda la info A la página Todo esto Va a pasar En Build Time Si quieres más información Sobre Gatsby Paso el link Gatsbyjs.org Y Justo esto es un Estoy haciendo unos Bueno Estoy haciendo unos tutoriales Cortos De Gatsby Que es justamente Seguir todo este 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 tutorial Pero en español Entonces Si quieres aprender más Sobre Gatsby Aquí te dejo el link Y Si tienes más preguntas Pues dime A ver Intentaré estar pendiente De chat Sorry Si esperaste mucho tiempo Ok Seguimos Entonces Ahora Aquí Estoy haciendo un map Sobre cada una de las secciones Y voy a coger El type name De esa sección Que bueno Que en realidad Aquí El type name Lo pillamos De otra manera Si vamos aquí Vemos que Podemos llamar Podemos coger El field group name Que viene a ser esto Entonces Voy a copiar Esas dos cosas Aquí Intentaré Cons Type Type Name Es igual a Section A ver Si yo pido Section Type name Ah El type name Es el mismo Bueno Vamos a utilizar Este type name Que está aquí Y creo que Tengo que cambiar La query Claro La query Entonces Aquí Tengo que agregar También Type name Bien Entonces ya tengo El type name Entonces aquí Luego lo que hace Es un switch Y el switch Vamos a hacerlo Sobre El type name Entonces hacemos Case Y ponemos Nuestra sección Giro Si es la sección Giro Entonces decimos Return Giro Y giro Que le tengo que pasar A todo Ok Giro Hacemos un key Que sea Section Punto Id Y luego Todo 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 De section Todo lo que Toda la información Que viene de section Otra cosa Que tengo que hacer Supongo Es En este A ver Vamos a los componentes Del código base Y aquí ¿Por qué no agrega id? Debe ser que está En la query principal Si Id Y title Sí Pero aquí no hay id Creo que aquí falta algo Este id No sale Gratis Hay que Pedirlo Si vamos aquí Yo puedo hacer id No Arriba Id ¿Qué más tengo aquí? Text title No tengo id Entonces no sé cómo No sé cómo pasar id Bueno Aquí no voy a pasar id React se va a quejar Porque no le agrego un key Pero ¿Sabes qué? Me da igual De momento Vamos a poner un comment aquí No Esto no Un comment Todo Agregar Aquí Ok Entonces Luego pues También tenemos Vamos a un case default Que el case default Va a ser Un simple return De No hay secciones Que pintar Y una carita triste Porque esto no debe pasar Ah no Es in case Ok Bien Entonces con esto Deberíamos pintar La página Ah claro No Espera Tenemos que Tenemos que Tenemos que agregar El plugin de GraphQL Entonces aquí vamos a hacer Gatsby Ah está en la página De Gatsby Podemos buscar aquí Plugin Graph Keyword Y esto Espero Ah mira Uh justo Pero esto Esto es viejo Ahora estamos haciendo una versión nueva Así que Ja ja Aquí Si hacemos Graph GraphQL Gatsby Source Ah Source GraphQL Aquí está Gatsby Source GraphQL Ya lo tenemos instalado Entonces Copiamos este bloque Y vamos A nuestro Gatsby Config Y aquí Agregamos otro bloque Gatsby Source Type Name Vamos a llamarle Word Wordpress Y Feedname Wordpress Otra vez Y la url De momento Va a ser mi local Entonces Es Merlin Com Local Barra GraphQL Ok Como estamos agregando Un source Uy Dónde está Ahora Dónde está Ahora Mi Termina No se está ejecutando Bueno Pues no pasa nada A ver El site Se está ejecutando Y si vamos Aquí A Aquí No hay nada Perfecto Pues entonces Vamos otra vez Workspace Workspace Hammerling Y aquí Hacemos Yarn Site Gatsby Sí Exacto Sergio Thank you Ok Aquí hay un error ¿Qué pasa? There was a problem loading The local Develop command Ok Pues Esto es porque Cambié De Versión De NVM Debo Instalar Todo otra vez A ver Si Claro Debo instalar Todo otra vez Porque borré Los node modules Entonces no había instalado nada Pues vamos a esperar un poco Vamos a ver Esto ya debería A ver si tengo esto Vamos a quitar comments Aquí Esto también Esto debería funcionar Porque en esta En la aplicación de playground Pues me está funcionando ya Si ven Esta es la url De la página Obviamente esto Solo va a funcionar En mi máquina Porque yo tengo la web en local O sea tengo el wordpress en local Pero Pero la idea es que esto lo pueda pasar Como variable de entorno Entonces si estoy desarrollando el local Pues esta Esta Va A esperar Que el site esté aquí Y si Y si lo Y si está en producción O en Netlify O donde vaya a ser Que lo vaya a deployar Seguramente lo deployaré En Amplify Con Amplify Porque también Voy a deployar allí Una aplicación Porque utilizaré Base de datos Y un montón de cosas Entonces no quiero tener Una cosa en Netlify Y la otra cosa En Amplify Luego si sale otro Pues tenerlo también En ese otro Amplify O Fai Porque todos se llaman así Así que los tendré Todos en el mismo sitio Y en este caso Pues utilizaré Amplify ¿Qué más? Pues vamos a Pues mientras esto Se insta Ah ya está Pues venga Vamos a hacer Yarn Site Yarn Site Esto va a ejecutar Y no debería quejarse Y Vamos a ver ¿Qué pasa? Supongo que Wow Un mega error ¿Qué pasa? Cannot Use WordPress Settings From another Modul Inrealm Ensure That there is Only one Instance Of GraphQL In the node In the node Modules Directory Ah Ah Cannot Query Field Page By Claro Porque no No se ha creado El nodo Pero ¿Por qué hay dos versiones De GraphQL? Qué buena Amplify No lo conocía Ah sí Es bastante bueno Y Claro Netlify Solamente es hosting Bueno ahora tiene forums Y tiene también SMS Y un montón de cosas Pero Amplify Es un framework Que Bueno vamos a poner la página Para que lo vea Todo el mundo Amplify De Amazon Amplify es de Amazon Por si alguien no lo sabía Vamos a poner Y Amplify Es una serie de tooling Que con una Una de las partes Que ellos tienen Una línea de comandos Pues te deja crear Páginas Y bases de datos Y APIs Y un montón de cosas Y todo Con Con pocos comandos Todas las categorías Que tienen Tienen Analytics Interactions APIs Tienen Authentication Que eso es súper Súper interesante Cómo lo hacen Storage También Como dije Bases de datos Tienen también Cloud Functions Tienen un montón de cosas Y ahora La gente que está trabajando Con ellos Conozco a varios Y Y Son muy muy potentes Están haciendo muchas cosas Muy interesantes Entonces con la misma API O con La misma El mismo Codebase Aparte te generan Código Te generan tipos Te generan Todas las Queries Las subscriptions Los resolvers Todo de 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 tu API Que generas A partir de un modelo Súper simple Y Y es brutal Es Es En poco tiempo Puedes tener una API Un CRUD Básico Montado con GraphQL Y puedes utilizar Un montón de cosas De De Amazon Y La verdad Que es bastante barato A ver Si Si estamos hablando De muchas queries Una aplicación Súper grande Obviamente Pues ya la cosa Cambia Pero para Para aplicaciones Pequeñas Como esta O Aplicaciones Pequeñas Como la que Mi padre Utilizaría Para Un CMS Pues Pues Súper bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lupus ¿Lupus? ¿En serio? Lupus Pues sí Hola Aquí estamos A ver ¿Qué más? Ah bueno Mientras esto A ver Esto Vamos a ver ¿Qué error es este? Vamos a coger esto Plugin Esto es algo de los plugins Error A ver Vamos a buscar Por aquí Gatsby Error A ver Si sale algo Cannot connect Strapi Gatsby Source Ok Trouble Connecting API Gatsby Advanced Sitemap Una vez Tenía 12 años Cuando decidí 12 Bueno Pues mira No No pasa nada Pues venga Vamos a seguir A ver Si arreglo Esto Vamos a pegar Lo otro Que puse Duplicate GraphQL In scenes Different Vamos a ver Que sale Esto seguro Es alguna Tontería Porque nunca Me ha pasado Esto Es Node Enf It does Appear That is No Same Issue And it's Covered Here Vamos Para allá Es de GraphQL JS Podrías ponerme Contextos Sobre lo que Estás Haciendo Ok Lupus Si Estoy Estoy Empezando A programar Esta web Que diseñé Ayer Es una web Para la empresa De mi Padre Y Bueno La diseñé Ayer Bastante Rápido Hay cosas Que me gustaría Cambiar Y tal Pero La estoy creando Con Gatsby Y con Wordpress Entonces Gatsby Para todo El UI Y que sea Súper Rápida Y todo El contenido Vendrá De Wordpress Entonces Pues lo que Tengo montado Es esta Versión local De Wordpress Que estoy Utilizando Esta aplicación Se llama Local By Flywheel Que es Bastante Chula Y pues aquí Tengo Páginas Que ahora Enseño Tengo la home Ahora mismo Solamente tengo Si vamos Al diseño Solamente tengo En contenido Este bloque Y este bloque Entonces lo que Primero haré Es montar Los bloques Tal cual Y luego Luego intentaré Hacer esto Que bueno Tengo alguna Que otra idea Pero Esto lo dejo Para el final Para no Bloquearme Y por lo menos Tener todo esto Otro montado Vamos a ver Hasta donde llego Entonces Aquí está Bueno Este es el contenido Aquí está El giro El bloque Inicial Que puede tener Este título El texto Y la imagen Que bueno De momento No he agregado Ninguna Y luego tenemos El bloque Imagen y texto Que tenemos El título Texto Y la imagen Que tampoco Le he agregado Pero bueno Por lo menos Para empezar Creo que está bien Y mientras estaba Ejecutando Gatsby develop Pues me ha salido Un mega error Que está aquí Entonces Estoy tratando De ver Por qué Qué pasa Porque Supongo Que esto No me ha No me ha No se ha No se ha Generado Nada bien Entonces Aquí Esto Supongo Que dará error O ya da error Pues no No Si Está dando Un expected token De algo Pero Si voy a GraphQL A ver Que me Que me Deja Hacer Aquí Ahora tengo El explorer Claro Aquí No No ha Expuesto Esto Que es Y esto Ah She's name Ah coña Pues si que Si que me lo ha expuesto Entonces Pero Pero Aquí puedo Que popillar A ver Children No hay nada Pero ¿Dónde Está la info? En gaswit config Prueba Colocar Wordpress En vez de Wordpress En mayúscula Ah Pues mira Voy a probar A ver Type name Wordpress A ver Vamos a ver Cómo lo tienen Esta gente Bueno Como dije antes Estoy viendo Un Otro Proyecto Que Es un Fue un Livestream Livestream Que hizo Jason Lensdorf De Gatsby Y Vamos a ver Cómo lo tienen Ellos Cómo hicieron El source Ah Ok Si ellos Tienen El wordpress En mayúscula Ok Pues vamos a Vamos a probar Con esto Entonces Aquí Vamos a parar Y iniciamos Otra vez Gracias Sergio A ver Si esto Funciona ¿De dónde Están viendo? No Sigue dando El error Este De 2 Cannot Be used At the same Time Ah ¿Ves? Y a ellos Tú también Viste El Livestream Ese Perfecto ¿Y a ellos Les salió Este error? No ¿Verdad? A mí No me suena Pero no sé Por qué Me está saliendo A mí Entonces No sé A ver Aquí no tengo Wordpress A ver Si veo La query De ellos A ver No me suena No me suena No me suena No me suena porque estoy utilizando de los workspaces entonces eso es lo único que no vamos a borrar caché a ver si es eso en site otra vez a ver qué pasa por otro lado tiene instalado a wordpress sí sí lo tengo sí o sea la ipi yo puedo puedo usarla porque tengo la aplicación playground y sí que estoy haciendo queries a wordpress y sí que me está dando info o sea esto funciona la cuestión lo que no lo que me está dando error ahora es éste claro page by no está porque wordpress no existe pero me está dando este error que no sé por qué me está dando que está dando este error ok entonces vamos a a buscar y yo tengo el error por aquí a ver how to use dotenv yara yara está bien aquí utiliza varios source de gráficos no es que es algo con un modo de seguro es alguna cosa rara que a saber esto que parece debería será en la url que la tengo en punto local por eso es que no la mira no me no me parece que esto sea el error pero ya estoy pensando cualquier cosa a ver si voy aquí 502 bueno sigue dando problemas ok esto no me va a dejar seguir programando muy mal vamos a ver vamos a ver aquí el package json de site el package json de site no tiene nada de graphql porque tengo varias versiones instaladas esto qué coño es duplicate graphql modus cannot be used at the same time since different versions may have different capabilities the data from one version ok vamos a leer un poquito más transforma reduce ok vamos a asegurarnos de que el problema es este no o sea si yo quito esto si yo quito esto obviamente va a petar la web porque estoy haciendo queries que no puedo pero por lo menos espero que no me salga ese error si me sale ese error entonces tienes un error en la query de las secciones creo ok vamos a ver las secciones que no se queja mmmm donde donde te 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 Quizás es eso Error unknown type Claro, sí, es que ahora salen errores de esto Porque como no se está generando No está agregando A la API de GraphQL De Gatsby Todo lo que viene de Wordpress Por eso tengo un montón de warnings Debajo Pero antes de esto No puedo acceder a Pageby Porque no existe Si vamos a la query No existe Ah, ok, creo que sé que pasa Pero claro, igualmente Porque tengo que agregar Wordpress Entonces si pongo aquí Wordpress ¿Ves? Es que no me lo detecta O sea, no está exponiendo Wordpress No está ni siquiera creando esto Entonces, por eso es que Parece que sí que Si pongo GraphQL source Supongo que esto hay que pasarle Feed name Wordpress Expectation to Feed name Wordpress Sí, estos errores Porque no se ha expuesto bien Ah, ok Claro Eq Eso A Esto Se me había olvidado Que era este Entonces aquí Si hago esto Cannot find Claro, ahora el GraphQL source No está porque comenté Bien A ver Cierro Y hago yo inside otra vez Está comentado el Gatsby source GraphQL Ahora No debería Tener nada de eso Entonces Vamos a ver Open Bien No hay ningún error Aquí hay un error Ah, claro Este error Porque no tengo No, no puedo No tengo ese type En la En la API En la GraphQL API Por eso es que da ese error Entonces Claro Y ahora todos estos errores Porque Tampoco tengo Estos Estas queries No se pueden hacer Ok Esto está bien Entonces ahora Vamos a Descomentar esto Y vamos aquí A Vamos a Borrar La cache Y ahora hacemos otra vez Yarn site Aquí Este es el Transform node Si aquí es donde peta Ahí está Pues Esto no mola Esto no está bien A ver Remove Ref Non-modules Non-modules Y Cache Otra vez Vamos a instalar Algo raro Está pasando Pues esto no me va a dejar Por armar O sea yo Joder Bueno Pues Hacemos lo que podemos Me gustaría por lo menos Tener esas dos secciones Hechas Bueno Vamos a empezar a hacer El scaffold De De la otra sección Mientras esto Se decide De a Funcionar Entonces Vamos a copiar Esto Y aquí Vamos a hacer Image And text Section Y entonces Vamos a copiar Este giro Vamos a hacer Otro archivo Image And text And text Y aquí Entonces Vamos a pegar Esto Copiamos Todo Pegamos Aquí Y ahora vamos Acá Cortamos Pegamos Pegamos Entonces Esto será Image And text Section Ese es el nombre Que hemos puesto En la query De De la página Principal Bien Entonces Ahora Lo que tenemos Que hacer Es coger esto Y en el Case Bien Aquí está Hacemos otro Case De esto Uy page ¿Será con mayúscula? Sí Es con mayúscula Y aquí tengo que coger Este que está aquí Ahora Si es esto Entonces hago un Return De Image And text Con Todo lo que venga De esa sección Y los otros puntos Ok Ahora sí Format Format Bien Tenemos las dos secciones Ok Ahora vamos otra vez A tratar de instalar Todo Nubm Ls Estamos usando ¿Por qué la versión 12? No Nubm Use 10 Ah Puede ser esto Entonces Seguro es esto Ok Ahora Hacemos Yaren Esto va a instalar Todo de vuelta Seguro es este problema Vamos a ver Un poco de agua Voy a escribirle a mi esposa A ver A ver Bueno Saben que Voy a A ver No sé ni cuánto tiempo Vamos Estamos Hemos estado aquí A ver Hemos estado Una hora y media Wow Bueno Vamos a Dejar esto funcionando Y Y ya Acabo Acabo el live stream De hoy Esto tengo que seguirlo Porque Más tarde seguramente Grabaré otra vez Pero Quiero empezar A montar la página Que ya esté Que ya se vea algo Porque si no Venga A ver Ahora hacemos Yaren sight Y cruzamos los dedos Para que esto funcione Aquí es donde Siempre petaba Bueno Espero que pueda No Sigue dando error Ok Hola Gerson Gerson ¿Qué tal? Estoy Haciendo Estoy tratando De programar Esta página Que diseñé ayer Y la estoy Tratando de hacer Con Gatsby Y WordPress Pero al parecer Ni Gatsby Ni WordPress Me dejan trabajar No sé por qué Así que Porque estoy teniendo Un error aquí Constantemente Y no sé No sé por qué La verdad que No sé Nunca me ha salido Este error Así que A ver A ver Que puedo hacer Pero Mi idea era Empezar a montar Los primeros Dos bloques Estos Dos bloques Que están aquí Este Y este Pero al parecer No puedo Así que No sé Vamos a Vamos a ver Que sale Me gustaría Dejar eso Ya Montado Pero Pero no me deja No me deja WordPress Digo No me deja Gatsby En realidad Es que Es que me está dando Problemas Ok Vamos a buscar Bueno Llevo un rato aquí Pero no había Escrito nada Ah Gracias por Indicarme Qué estás Haciendo Ah De nada Tranquilo O tranquila La verdad No sé Que No No defino Por el Username Bien Vamos a ver Qué pasa Aquí De cuándo Es esta Issue Esta Issue Bien Esto es Como lo hizo Ta 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 It's not supported yet Qué No Gatsby Adding searches Ta 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 No Parece que Esto no es Esto no es Gatsby JS Mmm ¿Será este el problema? Oh Este es el problema Claro Como tengo el site Como tengo la App Y tengo la otra Versión Por eso es que Me está dando Problemas Ok Entonces vamos a Hacer algo De momento Del workspace Vamos a quitar App Entonces Claro Cuando Ah Ok Ok Esto tiene Tiene Más Tiene lógica Porque aquí Estamos Utilizando Una versión De GraphQL Que es la 14.3 Y vamos a ver Cual estamos Usando aquí A saber Qué versión Utiliza Pero si vamos A Node Modules Porque Node Modules Es compartido Y buscamos GraphQL FG Aquí Tenemos GraphQL Y aquí A saber Bueno Mira Hemos borrado Hemos quitado App Es más Voy a borrar App Porque App No lo estoy usando Ahora Y la verdad Que no sé Ni qué es Entonces Fuera Adiós AllSide No AllSide Lo voy a dejar En AllSide Estoy utilizando Amplify También No Por eso Ah pero AllSide No está En el Workspace Bien Solo está Site Entonces Ahora Podemos Paramos El server Podemos Borrar Node Modules Site Node Modules Y Site Cache Ok Esta va a ser La última vez Que lo intente Instalar de vuelta Si esto No lo arregla Lo siento Ya lo Ya lo Solucionaré Offline Y luego Postearé La solución Porque Porque No puede ser Pero bueno Bienvenido A web Development Esto pasa Muchas veces Alguno De los que Está aquí Viendo A ver Cuánta gente Está viendo Ah pues Unos Cuantos Primero Gracias Por estar Allí Y Lo otro Alguno Usa Gatsby Han usado Gatsby Una vez O GraphQL O algo Relacionado Me suena De haberte visto Nombrado En algún Stream De Ulises Gascon Pues la verdad Que no conozco No conozco A Ulises Gascon Pues vamos A ver Aquí ¿Quién es Ulises Gascon? Pues la verdad Que no sé Si me ha Mencionado En algún Stream Algo Me gustaría Saber Si me ha Mencionado Si Si tienes Algún Link O algo Donde Te suene No La verdad Que no sé Nada De desarrollo Web Ah Bueno pues Esto es Una buena Forma De aprender Yo estoy Probando Gatsby Hoy Hoy en día Soy desarrollador De wordpress Ah que bien Pues te recomiendo Que Veas un poco El trabajo De Jason Ball Porque Está haciendo Cosas muy Interesantes En el tema Wordpress Y GraphQL Y todo eso Pues te pregunto Sergio también Alguna recomendación De donde subir Este Este wordpress Porque la verdad Que mi idea Era subirlo A algo tipo Heroku O algo así Pero 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 la verdad Que no tengo Ni idea Entonces Si me Recomiendas Algo Genial A ver Ulises Gascon Vamos a ver Si tiene web Es de Madrid Vamos a su Twitter Y esto Vamos a instalar Sabes que Vamos a hacer algo Yarn Workspace Site Install Solo voy a instalar Lo de web Que papel tiene GraphQL en la web Ok Gatsby Es un Generador de páginas Estáticas Vamos a abrir La página De Gatsby Entonces Gatsby Al final Tu programas Todo con Javascript Y React Y Lo que Cuando Tu haces un build Te genera HTML CSS Y javascript O sea Todo estático Entonces El papel De GraphQL Aquí Es que Tú puedes Es como una red De información De data Que tú agregas A A tu Página De Gatsby Y Gatsby Mediante GraphQL Coge toda esa Información Y en Proceso de Build Genera todo Estáticamente Y luego Y luego Te escupe HTML CSS Y React Estático Esto porque es importante Porque así Tu página web Al final Es súper rápida Y Puedes tú Combinar Más de una Source De información De información En este caso Yo estoy utilizando Wordpress Pero tú puedes tener Ficheros de Markdown Puedes tener también Jasons Puedes tener otra API Que estás Que estás Consumiendo Un montón de información Toda va a parar A Gatsby A tu A tu Proyecto Gatsby Y Gatsby Al final Lo mezcla todo Y te deja Te deja una página Estática Bastante limpia Entonces El papel de GraphQL Aquí es un poco De la mezcla De todos Todos los Las fuentes Los sources Si quieres aprender Un poco más De GraphQL En este contexto Bueno En realidad Tengo Tengo Un Una serie De videos Youtube Si vamos A Youtube Y vamos A Los favoritos Aquí yo hice Una serie De videos Con Miguel Ángel Durán No sé Si lo conocen Y este Creo que es El primero ¿Cómo se llama Este video? Sí Creo que es Este video Voy a Compartir Quitar este Index No importa La list Tampoco Es solo El video Pam Esto 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 Forma Parte De Este 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 Es la 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 El 4 De 5 Vamos a ver Si ahora me sale El playlist Si no Lo 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 pongo Aquí este 3 De 5 Mira Vamos a Al Al channel De Miguel Ángel La verdad Que nos salió Muy bien Este Este playlist Es una serie De 5 videos En el que explico Que es GraphQL Desde el inicio Como Como utilizarlo Con React Y además También como crear Tu Tu API GraphQL Entonces El curso Pues aquí está Voy a pasar El link Por el chat Si Gracias Sergio Si Ricky Morty Es que está Si no conoces Esa API Es bastante Chula Bastante buena Y tiene también La versión GraphQL Y con eso Pues la utilizamos Para enseñar Pues Pues ya miraré Si Ulises Gascon Me ha mencionado Alguna vez La verdad que no sé Pero bueno Vamos a ver Esto como va A ver Esto ya tuvo que haber Se instalado Bien Entonces ahora Si hacemos Yarn Site Que Yarn Site Es un script Que yo tengo Que yo generé Aquí está Yarn Site Que lo que hace Yarn Workspace Site Develop Espero que con esto Me deje funcionar A ver Vamos a ver Ha sido duro Ha sido duro A ver No quiero ni hacer Olé Bien 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 Ok Esto es diferente Vamos entonces A ver ahora Aquí A GraphQL Borramos todo Y ahora si cargamos Y vemos el Explorer Vamos a quitar esto Tenemos Wordpress Si Y ahora aquí Podemos entonces Pillar Page by No Page no No tampoco Page tampoco Page by ID No ID no es URI URI Y aquí ponemos Home Y entonces aquí dentro Feature image no Page sections Y page sections Vemos las secciones Ah ok Y aquí el Aquí cambia El tipo Bien Y aquí entonces Podemos hacer esto Que curioso Le cambia el nombre Ah claro Porque tiene la tipo Primero Y si Pillamos la info Genial Dijiste que subirías La solución Manejas algún Manejas algún sitio O algo Manejo algún sitio No sé a qué te refieres Pero Cuando digo que subiré La solución Es que Esto todo Lo voy a Lo voy a Lo voy a publicar Esto va a estar público Todo el código Y todo lo que voy haciendo Entonces Si Si te interesa algo Pues Sígueme En Twitter Me voy a poner aquí Twitter Twitter Punto com Barra HHG2288 Sígueme en Twitter Que seguramente lo publicaré allí Pero bueno Aquí ya Ya he encontrado El problema Sí Ok Para el que no Se ha dado cuenta Que es lo que pasó El problema es que En mi proyecto Tengo más de un Más de una página Más de un proyecto Bueno antes tenía otro Que se llamaba app Entonces Ambos proyectos Con El Yo estoy utilizando Una cosa que se llama Yaren workspaces Entonces Esto lo que hace Es que Ayuda un poco A centralizar Módulos o proyectos En uno solo En un Repositorio Como yo estaba En otro proyecto Utilizando otra versión De GraphQL Al instalarlo todo Estaba haciendo Conflicto Entonces claro Cuando yo intentaba Utilizar El El La El layer De GraphQL De site Decía Oye que hay otra versión Que no me mola Entonces estaba dando error Pero ahora ya Solo instalé Todo lo que Tiene que ver con site Porque ves que antes Tenía app App lo he borrado Porque es bastante antiguo Lo Tengo que Tengo que rehacerlo Y ahora Sí que está generando Los Los La El Todo el contenido Me lo está exponiendo Todo en la Api de GraphQL Que genera Gatsby Esto es lo que un poco Gerson Gerson Estaba preguntando Gerson La verdad no No sé cómo Cómo se pronuncia Estaba preguntando En este caso Gatsby utiliza GraphQL Para poder acceder A toda la información Que yo le diga Entonces aquí Si vemos Vamos a ver Gatsby config Si ves en esta configuración De Gatsby Yo estoy diciendo Oye Utiliza este plugin Que se llama Gatsby source GraphQL Para poder agregar También Toda la API GraphQL Que venga de Esta URL Esta URL Es la que apunta A mi WordPress Entonces Si vamos a mi WordPress A mi WordPress Bueno a mi WordPress Que tengo aquí montado Este es un WordPress Normal y corriente Lo único que está En una En local Lo tengo aquí En mi máquina Pero si vamos A los plugins Si esto carga Mi portátil Está muriendo Tengo este plugin Que se llama WP GraphQL Y lo único que hace Es expone Toda la data De WordPress En una API GraphQL Y la expone En esta URL Ok Que está aquí Es barra GraphQL Y así entonces Puedo agregar Toda mi API GraphQL En En este En mi site Con lo cual Ahora en el site Vamos a hacer Algunos cambios Y vamos a giro En vez de page Esto es WordPress Barra Y si vamos a Image and text Esto es WordPress Barra Una sola barra Y ahora Si vamos aquí Esto Vamos a parar Y a volver a encender Creo que ya está A ver Vamos a Page index Sections Type name Giro Ya debería estar A ver si voy a A Vamos a copiarlo A ver si cojo el giro Vamos a coger este fragment Vamos aquí A GraphQL Y pego aquí Y ahora En vez de Esto Hago Giro Section Si esto Ah Claro Ahora Se está ejecutando Cannot Page buy On type query Bien Pues Ok Demora bastante No sé por qué Entonces aquí Esto también lo voy a quitar Image position Title Entonces aquí podré pedir ID No ves No hay ID Pero de cada sección Si tengo ID No tampoco Aquí tengo que hacer Type name Y ahora vamos a crear El otro fragment Porque tengo dos problemas Aquí Cannot query Fill page buy On type query Por qué Si lo estás haciendo Pues vamos aquí al código Y vamos a image and text Cogemos el fragment Vamos a ver aquí Aquí entonces en vez de esto Vamos a hacer image and text section Entonces esto There was an error in the graph field query On non fill page buy Ok creo que tengo que cambiar entonces algo aquí En la página Ah claro Aquí necesito wordpress Y entonces acá Cierro Bien Ahora Image and text is not defined En page index Image and text Es un componente No bien Image and text Entonces aquí Lo único que tengo que agregar Es esto Image and text De image and text Texto No Y ahora Esto se queja No Bien Ya está Entonces ahora vamos a Aquí No Este no Vamos a cerrar aquí Local host 8000 No hay secciones que pintar No hay secciones que pintar Ah claro Porque tengo que cambiar El switch Aquí es wordpress Barra Y aquí también Entonces Toma Ahí están las dos secciones Y hay una tercera Y no sé por qué Perfecto Y esto es horrible Pero bueno Por lo menos ya tengo la info Genial Pues Creo que Casi dos horas Yo creo que ya voy a parar Ahora Y ya seguiré más tarde Espero que les haya gustado Y bueno Cualquier cosa ya Sigan Pónganme Ah Sergio Sí Siteground Pues sí Creo que Creo que ya Miraré Siteground Algo así Yo no quería gestionar un server Pero bueno Creo que para esto Voy a tener que hacerlo Así que no pasa nada Pues eso Cualquier cosa Pregúntenme por Twitter Y seguramente más tarde Pondré otra Haré otro live stream Así que Muchas gracias Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.